bueno pues muy buenas yo soy roberto y hoy nos encontramos en un nuevo vídeo de fs 22 chicos qué tal estáis espero que tengáis un día estupendo y si hoy venimos con la reparación de las máquinas han implementado una nueva cosa en este nuevo farming que la verdad que está bastante realista y la verdad que me gusta a ver chicos si os fijáis el tractor va lleno de mierda o sea hay mucha suciedad si os fijáis vale y en el apero en el arado está digamos que la pintura desconchada sucio y bueno vasco verlo a mí personalmente me gustan así vale bueno también se rompen entonces vamos a arrancar el motor vale y lo vamos a poner en esta zona del taller vale una vez que lo tengamos puesto en esta zona vale de la digamos en la tienda donde compramos o un taller si te pones un taller en tu granja yo en este caso no me lo he puesto lo tengo aquí vale pues ya está le damos al l3 y nos aparecen las dos cosas que tenemos vale si te fijas el estado de la pintura en el arado es pésimo lo tenemos en el rojo la condición sigue siendo buena vale el tractor tenemos también la pintura está en verde pero ya está estar jodida y la condición también vale pues tenemos varias cosas podemos repararlo podemos repintar lo vale entonces lo que vamos a hacer va a ser repararlo el triángulo vale entonces si nos salimos no hay ningún cambio aparente pero el juego ya ha detectado que está reparado ya serán más eficientes a la hora del labrado o arado mejor dicho y lo vamos a repintar al l3 pintamos al l3 le damos a que sí y efectivamente ya no está blanco ahora está rojo ahora está sucio que también se puede limpiar pero no es aquí es en otro sitio el tractor igual lo vamos a lo vamos a reparar vale al triángulo y lo vamos a repintar al l3 por 54.000 euros madre mía caro no lo siguiente siguen estando sucios vale entre lo que vamos a hacer ahora para que lo veáis todo ya al en al pelo lo que vamos a hacer ahora va a seguir a la tienda lo que no sé es dónde está si está en varios coches coches o estaría en remorques puede estar en remorques esto es la motosierra en varios no pues está en construcción correcto edificio herramienta cogemos la cárcel vale está en construcción chicos pues la vamos a la vamos a poner en un sitio que sea nuestro como por ejemplo podría ser aquí efectivamente vamos a coger el tractor tienes que ir a construcción y en construcción edificio herramienta vale y también tienes que ponerlo en un sitio que sea tu terreno no valdría ponerlo ahí voy a ponerlo en un sitio voy a ponerlo en un sitio correcto encender lavadora de alta presión l3 correcto activar herramienta manual vale sería el círculo pues vamos veis que está sucio y tal no pues le damos ahí un poco ya se empieza a limpiar empieza a estar ya más curiosito le damos a todo le damos a la pero también veis que está lleno de mierda está diciendo que la manguera no llega tanto pues vale no llega tanto damos la vuelta por aquí a ver si se limpia todo vale chicos desactivamos y así se quedaría como nuevo pintado reparado y limpiado chicos esto ha sido todo muchas gracias por ver el vídeo suscribirse para más contenido con este espero que os haya gustado si os ha sido así y os ha gustado un fuerte like ayudáis un montón y nos vemos en el siguiente con más fc 22 un saludo y como siempre digo chao y llevar cuidado